Me emocionadísima de presentar a la siguiente pareja. La siguiente pareja es una pareja excepcional, de veras que tiene un talento tremendo. Ella es actriz, es cantante, hace teatro, talentosísima. Y él es guapísimo, talentosísimo también. Sí. Y es un compañero excepcional porque he tenido la suerte de trabajar con él. ¿Has trabajado con él? Sí, fíjate, ¿tú crees? Yo también con ella. ¿De verdad? Claro. No lo puedo creer, son la pareja del momento, de verdad. Una, dos, tres. Aunque se acabe el mundo, vamos a pecar, seamos más que amigos. Aunque se acabe el mundo, vamos a pecar, seamos más que amigos. Nadie sabe dónde está el amor, siempre es una sorpresa. Pero cuando llega el corazón, se queda sin respuesta. Nadie sabe dónde está el amor, siempre es una sorpresa. Tu flecha suave y me cautivó. Tú eres la fea más bella. Siempre estuviste cerca, tan solo me cuidabas. Yo no podía ver un poco más allá en el mar de tu mirada. Te hice mil señales y no pasaba nada. Yo tuve que insistir y hacerte lo imposible para que me amaras. ¿Para que lo sabes? ¿Qué voy a hacer contigo? Aunque se acabe el mundo, vamos a pecar, seamos más que amigos. Nadie sabe dónde está el amor, siempre es una sorpresa. Pero cuando llega el corazón, se queda sin respuesta. Nadie sabe dónde está el amor, siempre es una sorpresa. Tu flecha suave y me cautivó. Tú eres la fea más bella. Tu belleza es un misterio, que solo yo he conocido. Le doy gracias al destino. Solo quiero estar contigo y olvidar esta tristeza. Quiero ser tu fea más bella. Y nadie sabe dónde está el amor, siempre es una sorpresa. Pero cuando llega el corazón, se queda sin respuesta. Nadie sabe dónde está el amor, siempre es una sorpresa. Tu flecha suave y me cautivó. Tú eres la fea más bella. Tú eres la fea más bella. Tú eres la fea más bella. Ella es la fea más bella. Uno es grande, pero con un hombre.